En el morral del olvido, mujer bonita, pienso guardar los retazos de aquel amor tan bonito que se convirtió en fracaso para ambas mujeres bonitas se nos convirtió en fracaso fue una relación hermosa, radiante y color de rosa como para echarte un lazo pero el día menos pensado la mató un encontronazo ahí le di valor al dicho, cada día tiene un ocaso una mañana soleada en la que yo regresaba con la vergüenza entre un saco a ofrecerte mis disculpas y a perdonar tu mal paso encontré un cuadro desierto que me dejó estupefacto se estremeció mi sentido y en mi pecho adolorido sentí como un centellazo y anímicamente hablando, casi que no me levanto que buena broma Dios mío, dame valor Padre Santo y anímicamente hablando, casi que no me levanto y en mi golpe en estas noches tirete humilde plumazo reconstruyendo momentos de pasión en tu regazo y evadiendo sentimientos de los que no van al caso y esperando que la vida me mande un mejor cariño más comprensivo y sensato que me quiera honestamente, sin condición ni rechazo sobre todo que me acepte con mi parranda y mi canto por aquí voy agua abajo, pensativo y cabizbajo en brazos de un río tan ancho, luchando con la corriente no resisto, ya no aguanto, cada segundo una pena cada minuto un quebranto debo ganar la batalla que mantengo interiormente con tus recuerdos ingratos comenzaré por bajar de la pared tu retrato y apartarlo de mi vida, quien quita y no sufra tanto Música Yo sé que llego a la orilla, prenda querida con otro canaletazo y después que pise tierra me sentaré en el barranco a reírme de las tristezas y a disfrutar mi descanso y a ver que me dice el tiempo que transcurre y va dejando la experiencia con su paso Tomaré un mejor camino Me persigno y sigo en rastro dejando atrás la caída que me obsequió tu maltrato Rencor no puedo guardarte más bien prefiero dejarte libre en la puerta del rancho no sea que un mal aguacero te sorprenda por el campo y entonces busques refugio como hace tiempo en mis brazos aunque sé que no te importo porque entiendo que en tu vida tan solo fui un pasarrato pero si algún día te parte en el corazón de un cuerazo allí estaré yo mi vida recogiendo los pedazos ¡Gracias!